Sibonei Sibonei Al arrullo de la palma pienso en ti Ven a mi Que te quiero Y de todo tesoro eres tú para mi Sibonei Al arrullo de la palma pienso en ti Sibonei De mis sueños Si no oyes la queja de mi voz Sibonei Si no vienes me moriré de amor Sibonei Oye el eco de mi canto de cristal No te pierdas por ese rudo Sibonei No te pierdas por ese rudo No te pierdas por ese rudo No te pierdas por ese rudo No te pierdas por eso No te pierdas por ese rudo